Música Nada, que aparezca el niño, que todos estamos corporativos, todos estamos juntos por lo mismo. Porque queremos que el niño aparezca, sea como sea. Sabemos que ocho meses ya son mucho tiempo y es algo desesperante. Lo único que queremos es que el niño regrese a casa. Si se encuentra por ahí, John David o quien lo tenga, que en realidad son cosas ya que están casi descartadas por el tiempo que ha pasado. Si el niño está por ahí, pues que retorne a casa. Y quien lo tenga, pues que lo suelte. O que nada más haga un llamado, que un novio lo busca. Lo dejen tirado por amas, rodeo, pero lo que sea, pues lo manden por casa. ¿Ustedes creen que están recibiendo el mismo apoyo que recibieron al principio? Podemos decir que sí, porque en el principio hubo apoyo. Lo que no hubo fue iniciativa. Lo que no hubo fue mucha iniciativa. Pero sí hubo apoyo porque podemos decir que cuando comenzamos en el inicio, quien estaba era el coronel Vallejo y estaba el capitán Osoria. Y nosotros recibimos mucho apoyo de ella, porque andábamos con él. Él dormía allí. Yo voy al otro día, porque él fue a la escuela el 23. Yo fui al otro día, el martes, al hospital. Se me levantó de eso, de las 6 y media a 7. Está la cama intacta. El abanico prendido. Dice, mami, mi hijo, mami, ¿y dónde vio? Yo ando por allá abajo, ¿qué pasa? Que pasa en horas y llega en horas. Mi hijo nunca va a aparecer. ¿Desde qué hora salió esto? El tío lo vio, no lo vio, escuchó cuando él abrió la puerta. Salió parte atrás. 4 a 5. ¿Qué tiempo ya tiene desaparecido? 8 meses. Vemos que la unidad canina está aquí en el día de hoy. ¿Cómo se siente usted como esta policía? Yo me siento feliz porque están trabajando en esta.